muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabes que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital tiene tan sólo siete años y por ende necesita ser operado ya sabéis que la sanidad pública en guatemala es triste es lamentable y si no tienes dinero pues te mueres pues así es por eso estamos pidiendo y pedimos de vuestro apoyo y generosidad y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al día del día y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas carina mientes tú si tenías canal de youtube y ayer te has creado otro aquí la prueba carina para que la mujer de verde se quedara callada empezó a decir que ya nunca ha tenido canal de youtube que ya nada ni nada de esto y mientes yo recuerdo que hace dos meses tú me escribiste un comentario en mis vídeos si no tuvieras un canal no puedes escribir comentarios en la plataforma de youtube pero como yo no tomé la captura porque como eres tan a veces escribes tantas tonterías que el mismo youtube elimina pues qué crees yo tengo el enlace de tu antiguo canal porque ya sabes que a mí me gusta hablar con pruebas y aquí les dejo yo la imagen del canal que tenía antes carina digo tenía porque que creen el día de ayer se ha hecho otro canal ahora si la que no entendía de youtube ojo que no estoy criticando porque si quiere ganar dinero en youtube pues que gane que gane yo como siempre digo que ella gane dinero que no pasa nada porque porque al final cada uno hace lo que le da la gana vale también les voy a dejar la imagen del nuevo canal de carina ahí es donde ya está subiendo las pruebas supuestamente está subiendo vídeos supuestamente donde marvin todavía la anda buscando etcétera etcétera ojo no le estoy dando publicidad a su canal sólo estoy comentando pero si queréis ir por el morbo que esto genera el canal de ella podéis ir yo no lo niego yo lo publico y lo digo yo como siempre digo yo personalmente tengo mi canal por por un pasatiempo y para entretenerme pero no vivo de esto que cada uno haga lo que le dé la gana vale en ese aspecto que cada uno venga y haga lo que le dé la gana yo ahí no voy a decir yo ahí ni voy a opinar porque porque al final cada persona es libre pero carina se contradice porque primero diciendo yo no voy a tener canal de youtube porque yo no le entiendo a youtube si le entiendes y le entiendes perfectamente a youtube no nos hagamos los tontos vale que ya somos grandecitos y ya conocemos las vocales entonces creo que mentir a estas alturas de la vida no está bien segundo tú si has tenido antes canal de youtube y tú si le cuentas las cosas a marvin y marvin habla peste de kelly porque tú se lo dices tú sabes perfectamente y te lo voy a decir abiertamente a ti de que ese niño de kelly es de mawis porque porque mawis en la cantina lo ha dicho borracho que él es el padre vale y tú sabes muchas cosas porque mawis te lo ha dicho y marvin no ha confirmado porque marvin fue el que dijo que mawis te había dicho cómo ponía a kelly en la cama y en intimidad y que mawis también estaba interesado en tu amiguita si tu amiguita con la que fuiste donde don julio y se dejaron manosear y se le insinuaron y se le ofrecieron a don julio o también vas a decir que wilder te llevó obligada a la fuerza a hacer ese vídeo pues no vale no cada uno tiene el papel que le corresponde en esta vida vale con eso lo voy a decir todo pero no vengamos a mentir no vengamos a quererle ver la cara de tonto a los suscriptores y que los suscriptores creemos que todavía se toman el atol con el dedo cuando no es así y cuando no es verdad y cuando la realidad es otra nada te costaba decir si yo tuve un canal de youtube pero perdí la contraseña y ya está pero mientes diciendo que nunca ha tenido un canal de youtube que ya nunca se ha creado es que tú te puedes crear el canal de youtube pero no subir vídeos sino que estar como oyente eso puede pasar hija no es necesario que esté subiendo vídeos porque hay mucha gente que aún no lo sigue y no suben vídeos sino que están sólo para ver los vídeos y para comentar y que también en los canales de youtube también se crean para eso no sólo para que esté subiendo contenido pero nada te costaba aceptar la verdad nada te costaba decir si he tenido o he perdido la contraseña o no sé qué inventarte cualquier tontería pero no negarla mayor cuando todo queda registrado en youtube ahora que vas a decir que sara se está haciendo pasar por ti pues no porque eso quisiste ensinar en un directo que supuestamente habías hablado con verde y verde te había dicho entonces quizás sara es la que ha creado un canal con su nombre queriendo te lavar las manos como pilato tú hablas mucho de dios por eso yo te voy a hablar de dios hoy vamos a mezclar verdad sabes quién era pilato si el que condenó a jesús y dijo yo me lavo las manos porque ustedes el pueblo son los que lo han mandado a la cruz pues tú quieres hacer eso lavarte las manos como pilato y decir no porque no aceptas la realidad porque no aceptas la envidia que siempre le has tenido a keiley porque porque keiley ha recibido ayudas y tú has querido dar lástima y que te han mandado cero que exhalen que ahora la gente te vaya a ayudar dale gracias a dios que la gente te va a ayudar pero dejen esa cochina envidia y dejen esas cochinas mentiras que al final es lo que cansa al espectador es lo que hace que los suscriptores ya desconfíen es lo que hace que los suscriptores en vez de ayudar a esos abuelos que se están muriendo a esos niños que no tienen nada que comer prefieran ayudarlos a ustedes si a ustedes personas jóvenes personas sanas personas que pueden emprender que pueden poner un negocio y que pueden salir hacia adelante y hay tanto niño que quiere estudiar pero lastimosamente no tiene los medios para ir a la escuela para uniforme para zapatos y para mochila y dónde está esa gente generosa no esa gente generosa sólo da dinero a los borrachos a las personas que no quieren trabajar no a ellos si hay que mandarle remesas a morir para que sigan bebiendo y para que sigan viviendo del cuento es que lo que yo siempre digo lo que yo mantengo y lo que yo sostengo imagínense pero un niño que quiere operarse porque tiene una hernia nadie nadie hace algo por ayudar o qué pasó o qué pasó o un abuelo digo yo que no tenga nada que comer que con 80 o 90 años anden vendiendo todavía en el mercado es que todavía y digo yo y después hablamos de ayudar de ayudar a quien de ayudar aquí a esta gente trilera esta gente mentirosa que karina les cuenta más cuento pero ya están todos embobaditos que cada uno haga lo que le dé la gana pero al final no mientas punto y final es lo que yo digo no mienta porque bueno es que no voy a decir porque con la mentira nada se gana pero yo creo que karina y marvin con la mentira ganan mucho dinero porque porque engañan a muchos suscriptores y suscriptores dejan de tomarse un café o de salir a comer por enviarle dinero que vaya tontería y gilipollez porque yo en mi vida no dejaría de irme a tomar un refresco de irme a comer que se yo albix o algo así por mandarle estos araganes tal vez lo haría por un niño que no pudiera al colegio o por una persona mayor un ancianito que esté enfermo por ellos sí y no me empezaría y lo haría con mucho gusto pero por esta gente aragana y orgazana no 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 así que nada karina aprende a decir la verdad y cuídense mucho y bendiciones abundantes y a suscribiros bendiciones suscríbanse